Quiero ahora maní o cacahuate Cacahuate, pero si ya pedí el helado y está viniendo No me interesa, ya no lo quiero Quiero cacahuate Ay, Dios mío, dame paciencia, dame paciencia Ya estoy empujando Esperen un momento que tengo alguien que nos va a ayudar Sí, esperen, esperen Muévete Ahí viene, parto en agua, panda, parto en agua ¡Ahí, no lo sé! ¡Ahí, venga, venga! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está usando Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras, na, 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 na YOLO Aventuras ¡Estoy empujando! ¡Estoy empujando! Doctor, ¿estás sano? Totalmente sano Qué bueno que el hijo de panda nació sin ningún tipo de problemas Y también nació en blanco y negro Él se parece mucho a él Nació en los años 40 El parto ha resultado perfecto Sin complicaciones Yo soy un doctor altamente calificado por este trabajo Y lo hemos conseguido ¡Rápido, se boca! ¡Corta, corta, corta! ¡Sí, llevamos a esta comida! ¡Hay que cortar el cordón! ¡Ya valió madre! ¿Es mujer o es hombre? No lo sé, tú dime Quiero cargarlo Los vamos a nombrar Panda segundo Escobar Gaviria ¡Pan Gaviria! ¡Dáselo, panda! Quiero cargarlo, con cuidado ¡Pan Gaviria! Panda, tienes tus ojos ¡Obvio, Bobby! ¡Es hermosísimo! Mi bebé ¡Es igual de cabezón! ¡Ay, panda, se digo yo! ¡Ayuda! ¡Uy, una inyección allí enfermera, por favor! ¡Abran Gaviria! ¡Abran Gaviria, enfermera! ¡Abran Gaviria! ¡Abran Gaviria! ¡Abran Gaviria! Lo has hecho muy bien Necesita descanso Ahora tienes que darle la teta ¡What! ¡No, yo no tengo teta! Eso explica muchas cosas ¡Abran Gaviria! ¡Abran Gaviria! Tienes que amamantarlo, panda ¡Amamántalo! Mariana, ¿sabes qué? ¿Qué? Deberíamos hacer ejercicio para componer nuestras pancitas ¡Este gordo, qué le pico! ¡Ah, si Pilates es buenísimo para las embarazadas! ¡Vamos, que se ve! ¡Puede ser, puede ser! ¡Muy buena idea! ¡Vamos, doctor Tulio! Sí, sí Acompáñenme, acompáñenme ¡Se murió! Míralo, qué bonito, eh ¡Dame acá, se mide, ve! Admito que me puse un poco celoso cuando vi que panda tuvo su hijo, güey porque... ¿Hasta cuándo? Tengo dos años esperando al hijo ¿Cuándo va a salir, vale? ¿Qué me están haciendo aquí? ¿Un dragón o qué pedo? El doctor Marco Tulio no se limita a nada, eh Él puede ser doctor pero también puede ser instructor de ejercicio Hay algo que este joven no haga bien Así que como ustedes van a ser, si no me equivoco, padres primerizos, ¿no? No, yo tengo 40 hijos pero no lo he dicho a nadie Más falso que mi abuela haciendo motocross Ah, bueno, usted debe tener un poco más de experiencia Pero usted... Yo soy de mi primera bebé Vamos a hacer una rutina para ejercitar un poco el cuerpo, ¿no? Porque no porque estés embarazado vas a dejar de estar en formas ¿En formas de alambre? Claro que sí Claro que sí Esa es la actitud Esa es la actitud Me gusta esta madre, eh Así que vamos a mostrarle una rutina de ejercicios allí que yo saco de mi teléfono Ustedes la van a seguir al pie de la letra Ah, ya entendí A ver, miren ahí ¿Cuántas rutinas? Abran las caderas Manos entrelazadas Y ahí, una sentadilla que sure 50 segundos esta rutina para embarazadas Madre, es que pedo Estén coordinados, por favor Vamos, vamos, yo nunca hice ejercicio durante mi vida normal Voy a hacer durante mi embarazo Sientan como el tren uterino se va abriendo, ¿no? No, que no se abra nada todavía Todavía no puedo hacer La fuente La fuente La fuente de la juventud La película de los piratas del caribe Ay, pero me quieren hacer ver un infarto ¿Verdad que te engañé? Déjame chequear su ritmo cardíaco A ver cómo está Vamos, estoy fresquecita Bien, bien, bien Bien por aquí Vale, 10 segundos más Apreda atrás ¿Qué? Esta es solo la primera rutina Ojo al dato Y listo Ay, ¿qué pasa? Doctor Chapatín, ¿cómo le va? Le voy a recomendar esta rutina de TikToks para partos nuevos, eh Está quedando genial Y creo que vamos a tener a un bebé bien sano Bueno, aprecio la batería rápidamente Tocón, tocón Reparte el aire Es el porno donde se mueve ese ¿Qué pasó, Mariana? ¿Qué pasó, señora? Nuestro hijo Tu hijo, tu hijo Me dieron muchas ganas de llorar No mames, casi me cago del susto No, no, esas son pequeñas contracciones Es normal, es un parto Yo creo que va a parir No, no puede ser Si apenas tiene 5 meses No tengo 5 meses Yo voy a parir Ah, bueno Vamos a hacer la segunda rutina Para que abras tu fuente Tenemos que ejercitar muy bien nuestras pancitas Para que los bebés nazcan Y se coman el mundo completamente Y van a ser los nuevos aventureros Anda, Emilio Segundito Emiliecito Mira Aquí te voy a dar tu tercer biberón Abre Abre, grande Caramba ¿Ya te lo gastaste? No, no, no Así no son las cosas Anda ¿No crees que le estás dando demasiada comida? No Él toma como 10 biberones al día Bueno, tú eres loco ¿Por qué? No, no Pues Flotarle el estómago No, es que anda siempre con la boca así Oye, mira Ve lo que compré, ¿eh? Compré dos biberones Uno para tu bebé Y otro para el mío Eso me parece adorable ¿Cuándo nace el tuyo? Ah, no sé, güey Pero yo calculo que en una semana Por ahí Ah, ok Bueno, Emilio Ande, Emiliecito Segundo Abra la boca Abra Ah, no va a abrir No va a abrir ¿Qué? ¿Abra, moco, hombre? ¡Abre! Ya, listo Ahí se lo puso Aquí está mi hijo Y le voy a poner un sombrerito Para que no tenga frío en el coco Y le voy a dar un teterito Porque es hora de que ya coma Ya tiene algunas horas de haber nacido Entonces es hora de que comas Es hora de que ¡Abra la boca! A mí no me gusta meterme En la crianza del hijo de los demás Pero a mí me parece que Panda Le está dando demasiada leche Entonces Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque tú sabes Cuando tienes muy poca leche en los huesos Es malo Y si tienes mucha leche en los huesos Yo que es peor, ¿eh? Al siguiente Vamos a hacerlo, ¿eh? Es más avanzada Ok Es como una silla, entonces Y hacer como bíceps Ok Yo estoy a ti, yo estoy a ti Yo te traigo la silla Quédate aquí Ok Pero ya captaste la idea Sí Estiramiento de brazos Y de glúteos Cálmese, señora Cálmese No, ya cálmese Aquí tengo una silla para usted Y para la otra Ay, muchas gracias, doctor No, pero no es para sentarse, señora Vea el ejercicio Ah, no, eso está muy complicado Dale, vamos a darle Que tenemos que ponernos fuertes Para nuestros bebés Ahí va Tricep Sienten allí la fricción Uy Pero, ¿qué te dicen? Señora Cielos Qué macizo Oye, no puedo más No puedo Mirálo que rompen fuentes Mariana ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún antojo? ¿Por qué estás así? Ah, yo creo que se murió Ay, Dios mío La inyección Pese al conocimiento Ya regresé Se me provocó como Como fresas con cirotes Fresas ¿Presas con cirotes de fresas? Pero eso no existe Bueno, usted es el padre Vaya buscando rápidamente Y ahora soy chef Padre inservible Que eres tú, ¿eh? ¡Bobarde! Que fresas con cirotes de fresas Por favor Ay, no Este embarazo de verdad Que me ha tocado duro Con los antojos Todo el tiempo Se me ocurren unos antojos Que jamás en mi vida Había tenido Y uno de esos Es este Fresas Con cirotes de fresas Mmm Delicioso Yo creo que a mi hijo Le voy a poner Gohan Kakaroto Nauseamundo Nauseamundo Sí Yo te voy a poner Escarcha Martina Rodríguez Julieta ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Llegó el fresero Uy Ay, guánkara ¿Qué es eso? Lo que pidieron Sinop de fresa Hay fresa No Pedimos fresa Con chocolate Fresa con chocolate Choclotate Con chocolate Están locos Me dijeron Sinop de fresa Y les dije Que era una contestación rara Eso no va Nausea Eso no va Nausea Chocolate 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 Algunos centímetros Más tarde Chocolate 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 Amiga Chocolate Rápido Me clavo ¿Cómo vamos a levantar? ¿Cómo vamos a levantar? Esa es una excelente pregunta Eh, pues Tengo unas buenas tetardas Unas ubres Bien suculentas Bueno, se las veo Yo por ahí no paso Chocolate Chocolate Madre Esa que llegó El chocolate Eso Chocolate 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 Mira eso Uy, qué rico Sí, qué rico eso No, no, no No, 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 no está rico No ¿No te gusta el chocolate? No, 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 no ¿Cómo que no? Si este es el chocolate de primera calidad No, no me voy a dar de fresa Me voy a dar ausias también Me voy a dar ausias Yo no estoy loco Estos padres me pidieron sirope de fresa más fresas Esto no se va a quedar así Ya van a ver la venganza Aquí tienes chocolate Aquí tienes chocolate Efectivamente Se mamó En los brazos también Para que folies la piel Ácido fólico También Tulior ¿Qué hiciste Tulior? ¡Oh, oh! ¡A la fuente de la vida! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me voy a morir Me voy a matar Marco Marco, despierta ¡Ey! ¿Qué sueño tan bizarro tú, güey? ¿Qué pedo? ¡A su mecho, primo! ¿Qué te pasó? ¿Te hipnotizó el Milton? ¿Qué pedo? ¡Oh, le dio la churipiota! ¡Decidido! ¡Jamás tengan hijos! Y si van a tener algunos A mí no me llamen para cuidarlos, ¿eh? Tengo que despejar la mente Vamos a jugar unas partiditas en Free Fire Yo lo entiendo Bueno, vámonos Canta conmigo No tengas miedo Muéstrame tu hito Como un guerrero Solo es de tú mismo Muy aventurero Yo lo aventuras Tú lo encontrarás Canta conmigo No tengas miedo Muéstrale quién eres Al mundo entero Únete a nosotros Ser aventurero Dentro de la vida